Y por su parte, la perdedora, la demócrata Hillary Clinton, prefirió guardar silencio. El director de su campaña política, John Podesta, dijo a Notiche, ante cientos de sus seguidores, que el aspirante a la Casa Blanca no hablaría, por lo menos no lo haría, en la madrugada del martes. En el Javits Center de Nueva York, Podesta ofreció un breve mensaje. Señaló que cada voto debe contar y que la elección aún no está definida ante las cifras tan cerradas en los conteos de varios estados. Hay que considerar que cuando John Podesta salió a dar ese mensaje, todavía había varios estados que no presentaban resultados. Varios estados que no presentaban resultados, pero que eran también determinantes. Y que de haber sido del lado de Hillary Clinton, hubieran podido cambiar la elección. Pero no, no fue así. Listen to me, everybody should head home, you should get some sleep. We'll have more to say tomorrow.